¡Hola, buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de Pokémon Edición Negra. Chicos, seguimos aquí avanzando después de esta introducción de juego. Estamos en el principio, estamos en los primeros pasos. Y nada, vamos a continuar con nuestra aventura. Recordad que esto forma parte de un directo que hice larguísimo. Y bueno, varios directos que he estado haciendo para hacer la Pokécap Twitch. Chicos, disfrutad del vídeo. Vale, me quita muy poco. Debilitado. 10 puntitos. Vale, ¿aquí cómo se guardaba? Guardar. ¿Quieres guardar la partida? Sí. Skull ha guardado la partida. Ok. Subimos un poquito más, ¿no? Aquí estamos. ¿Qué es esto? Es meargue el salvaje. Si puedo, lo capturo, ¿eh? Pero también quiero subir de nivel. En ese sentido, lucha tipo Asquas. Esquema. ¿Qué hace esto? Ha aprendido Asquas. Vale. Asquas aquí no debería hacerme mucho. Es poco eficaz, ¿no? Vamos a tirar la última Pokéball ya de las que tengo. A ver si lo capturo. Con suerte lo capturaré. Y si no, pues me lo cargo y gano experiencia, ¿eh? Nada. Chicos, a ganar experiencia. Vale, nivel 8. Skull, ¿quieres comparar tu número de Pokémon con el de Bell? Tanto ella como yo tenemos 2. ¿Qué te parece, Skull? ¿Quieres saber quién tiene más Pokémon? Claro que sí. ¿4? ¡Cómo mola! Se me acelera el corazón solo de pensar que tienes tantos. Si consultas la Pokédex, podrás saber el número de Pokémon con los que te has encontrado y el número que has capturado. Bueno, creo que ya es hora de que vayamos a Pueblo Terracota, que la profesora Encina nos está esperando. Ojo, que me llaman por teléfono. Skull se ha conectado al videoemisor. Hola, ¿qué tal estáis todos? Espero que hayáis hecho buenas migas con los Pokémon. Ah, profesora. Ahora mismo me encuentro en el centro Pokémon de Pueblo Terracota. Daos prisa en venir para acá, que quiero enseñaros todo esto, ¿vale? El centro Pokémon de Pueblo Terracota. Oído cocina. De acuerdo, aquí os espero. En fin, yo me voy para allá. Ok, amigos. Piribiri, piribiri, piribiri. ¿Y aquí qué hay? Anda, no sé exactamente qué, pero tu equipo Pokémon y tú tenéis algo en común. Eh, no te vayas. En la hierba alta aparecerán Pokémon que te atacarán. Sin embargo, si logras transmitirle tus sentimientos, podréis haceros amiguitos. Hola, Skull. Recorrer los caminos con Pokémon es el placer de cualquier entrenador. Y hablando de entrenadores, te voy a enseñar el sitio preferido de todo entrenador. Ven conmigo. Profesor Ancina, este es el centro Pokémon. Solo con estar aquí ya te sientes mejor y todo, ¿verdad? Déjame que te explique un poco cómo funciona. Ah, esperadme. El centro Pokémon es un sitio increíble. Aquí vuestro equipo Pokémon se recuperará por completo. El centro Pokémon es un valioso aliado de cualquier entrenador. Prueba a restaurar a tu equipo Pokémon. Buenas, te doy la bienvenida. Aquí se recuperará por completo tu equipo Pokémon. ¿Quieres que descansen? Sí. Claro que sí, chicos. Me viene de lujo. Vale, dame unos segunditos. Tenemos cuatro ya, eh. Gracias por esperar. Tu equipo se ha recobrado toda su energía. Esperamos volver a verte. Vale, tu equipo se ha recuperado. Ahora te voy a explicar cómo funcionan los PCs del centro Pokémon. Este es el PC. Cualquier entrenador puede usarlo. Puedes dejar los Pokémon que llevas, recoger aquellos que están almacenados. Y además, cuando llevas seis Pokémon contigo, todos aquellos nuevos que capture serán almacenados automáticamente en el PC. Increíble. Y ya por último, mi PC. Si lo seleccionas, haré una valoración de tu Pokédex. Profesora, en la pantalla pone PC de alguien, pero ¿quién es alguien? Me alegro de que te hayas dado cuenta. Muy buena pregunta. Pero por ahora no os preocupéis. Alguien es quien creó el sistema de almacenamiento de Pokémon. Seguro que conoceréis a ese alguien más adelante. Ahora sigamos. Hostia, qué grande, gente. Esta es la tienda Pokémon. Aquí puedes comprar objetos útiles o vender aquellos que ya no necesites. Estos señores te atenderán siempre con una sonrisa. Bueno, pues ya cuentas con los conocimientos básicos de cualquier buen entrenador Pokémon. Y con esto y un bizcocho, me vuelvo a Pueblo Arcilloso, a Pueblo Arcilla. Una última cosa. Cuando vayáis a Ciudad Gress, id a ver a Oriza, la inventora. Es una vieja amiga mía y seguro que os ayudará en vuestra aventura. Espero que vuestro viaje sea muy, pero que muy fructífero. ¿Qué debería comprar? Ya lo tengo. ¿Una poción o quizá una Poké Ball? Sería muy útil. Pues yo voy a comprar, chicos. ¿Qué puedo ayudarte? Comprar. Vamos a comprar, chicos. Por supuesto. Tenemos que comprar... Tenemos 4.000. Vamos a comprar pociones. Cuatro. Y Poké Balls. Vamos a comprar... Diez. Te está gustando Skull. A mí me gusta Pokémon, chicos. ¿Cuántas unidades de poción quieres? Vamos a comprar más, ¿vale? Vamos a ir full... Vamos a gastarnos todo porque nos va a hacer falta. Vale, ya tengo todo. ¿Puedo ayudarte en algo más? No. Vuelve cuando quieras. ¿Qué debería comprar? Ya lo tengo. ¿Una poción o quizá es una Pokémon? ¿Una Poké Ball? ¿Poké Ball? Bueno, ¿y el PC de alguien qué hace? Skull ha encendido el PC. ¿A qué PC quieres acceder? Vale, eso es para dejar y poner Pokémons. Vamos a sacar Pokémon, mover Pokémon. Gente, no sé qué está pasando. A ver, el PC de Skull. Desconectar. Me estoy liando, gente. Ya está. Más fácil. Vámonos de aquí. Vamos. Vamos. Parece que pasa algo en la plaza. Voy a ver qué pasa. Uy, ¿qué pasa, gente? Skull, ven un momento. Por aquí. Me llamo Achis. Jesús. Hechis del equipo Plasta. Del equipo Plasma. Ya lo sé, pero va a ser el equipo Plasta a partir de ahora. Hoy me gustaría hablarles a todos ustedes sobre la liberación de los Pokémon. ¿Qué? ¿Qué? Nosotros los humanos vivimos junto a los Pokémon. Somos compañeros y como tales nos necesitamos los unos a los otros. Seguro que eso es lo que opinan muchos de ustedes. Me equivoco. Sin embargo, ¿es esto verdad? Nosotros los humanos hemos estado cegados pensando que era cierto. Nunca se les ha pasado por la cabeza. Los entrenadores hacen lo que quieren con sus pobres Pokémon. Quieren dándoles órdenes y sirviéndose de ellos. Pero por muy compañeros que sean, seguro que se sienten utilizados. Nadie lo podría negar. ¿No creen? Eh, no lo sé, pero... Permítanme que prosiga. Los Pokémon, al ser criaturas distintas a los humanos, poseen una naturaleza que no comprendemos bien. Todavía tenemos mucho que aprender sobre estas criaturas. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Liberarlos? Eso es, deberíamos liberarlos. Solo entonces humanos y Pokémon podrán vivir en igualdad de condiciones. Ahora, damas y caballeros, piensen qué es lo que podríamos hacer para que los Pokémon vivan realmente en igualdad. Y con esto, permítanme que acabe. Ha sido un placer poder dirigirme a ustedes hoy. Muchas gracias. ¡Uh! ¡Ah! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Uy, el de la formación de pico ha quedado un poco raro, ¿eh? Pero bueno, por lo demás, bien. Este discurso, no sé lo que deberíamos hacer. Liberar a los Pokémon. ¿Pero qué está diciendo este? Está bobo. Tu equipo Pokémon estaba diciendo... Ve más despacio, hablas demasiado rápido. ¿Qué dices sobre Pokémon que hablan? ¡Qué barbaridad! Sí, sí, los Pokémon hablan. Ah, claro, no podéis entenderles. Pobrecillos. Mi nombre es N. Me llamo Cheren y aquí estás Cool. Nos han pedido que completemos la Pokédex. Por eso estamos de viaje. Mi objetivo final es convertirme en campeón, claro. La Pokédex. Para completarla es necesario capturar a los Pokémon en las Pokémon. Yo también soy entrenador, pero no puedo evitar preguntarme si los Pokémon... Son felices así. A ver, tú eras Skull, ¿verdad? Déjame que escuche un poco más a tu equipo Pokémon. Prepárate para un desafío. Saca Purroling. ¿A Purroling? ¿A Purroling? ¿Qué hace Skull? Skull debe luchar. Debe tirarle látigo. ¿A Purroling? Vale. Lucha. Dale caña. Placaje. Full placajes. Purroling. 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 Se ha debilitado. Y un level más. Surbiling ha subido de nivel al 9. Surbiling es un pro, ¿eh? Y ha aprendido rastreo. Bueno, una habilidad que no vale para nada, chicos. No sabía que los Pokémon pudieran a decir todo eso. ¿700 euros? Muchas gracias. Hola, mariposa. Oye, por cierto, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Alguien ha hecho algo. Y no se ha visto. Jeff Storm. Muchas gracias por el follow. Perdonad que estaba mal puesto el... Lo de las notificaciones. Ya está bien, ¿vale? Mientras los Pokémon sean encerrados en las Poké Balls, es imposible que puedan llevar una vida plena. Y yo, como buen amigo de los Pokémon, debo cambiar el mundo. Ayer no hubo torneo, mariposa. Esto es el... Empezado hoy. Empezado hoy. Ayer estuvo la gala de inicio. Y hoy estamos intentando llegar al primer gimnasio. Y tenemos que tener a tres Pokémon de nivel 20 para mañana. Será mejor que no le hagamos caso. Los entrenadores y los Pokémon nos ayudamos mutuamente. Bueno, pues yo me piro. Quiero luchar cuanto antes contra el líder del gimnasio de Ciudadres. Entonces, cuantos más combates libres, más fuerte te harás. Así que lo que te convendría es hacer... Es ir de ciudad en ciudad y retrasar a los líderes de cada gimnasio. Es lo que voy a hacer. Vale, chicos. Vamos a investigar un poquillo por aquí. A ver qué hay. Piripiri, pipipipim. Eh, por aquí no voy, ¿eh? Creo que hay cosas más importantes antes. Esto es para seguir, yo creo. Pueblo Terracota. Aquí arriba, ¿qué hay? ¡Oh! Menuda vista y... Me encanta este sitio. Siento que aquí puedo ser muy feliz. Enhorabuena. Y en esta casa, ¿qué hay? ¡Anda, un bicho! ¿Quieres que te toque la pieza que me gusta? Sí. Jiji, pues escucha con atención. ¿Quieres escuchar la batería? Claro. 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 ¿Sí? Ahí os dejo. Vámonos, chicos. No me curo, ¿eh? Y voy para adelante. ¿Podríamos entrar en estas casas? ¿Habrá algo? En la ruta 2 hay muchos entrenadores deseando combatir con sus Pokémon. Yo creo que no hay nada aquí, ¿eh? Entra Skull. ¿En todas? ¿En todas? Solo los más fuertes siguen avanzando. Cuanto más avances, más fuerte serás. Estupendo. Es lo que tiene salir a la aventura. Puede que ahora tu equipo Pokémon sea débil, pero será más fuerte si lo entrenas. Lo importante es darle mucho cariño. Oye, ¿y aquí? Esta es una Pokéball que conseguí hace mucho tiempo. Creo que debería dártela. ¿Pokéball? Oye, gracias. Si no tienes Pokéball no podrás capturar ningún Pokémon. Hola, niña. Oye, oye. ¿Jugamos a Pokémon piedra, papel y tijera? Sí, voy. Pokémon piedra, papel y tijera. Fuego. Planta. Tú has elegido fuego y yo he elegido planta. Los Pokémon de tipo planta son débiles contra los de tipo fuego. O sea, que yo pierdo. Eh, eh. Déjame pasar, hombre. Maldita sea. Me piro de aquí. Con este niño no he hablado. Era así una vez un héroe que inspiró a fulanito y menganito. Y bla, bla, bla. Leyenda popular en Tessaria. Me han dado una Pokéball, pero Pokémons yo creo que no me dan, ¿eh? Aquí. Eh. Hay Pokémon débiles fuertes, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla. Vaya, vaya, menuda bolsa. Ahí cabe de todo. Yo que tú haría acopio de pociones y las guardaría. Aquí no es, chicos. Aquí no hay nada, ¿eh? Y no voy a volver hacia atrás. Vamos pa'lante que tenemos que llegar al gimnasio. Y tenemos todavía mucho trabajito por delante. Te doy la bienvenida. Este es un acceso para los viajeros. Siempre que quieras puedes consultar el papel electrónico. Yo soy la encargada de poner la información en el panel electrónico. Me pongo muy contenta cada vez que alguien lo mira. Pues lo voy a mirar. Jardín que cautivará tu corazón. Metro, batalla de ciudad, bla, bla, bla. ¿No pasas al centro Pokémon? No, chicos, no hace falta. Ha bajado muy poco la salud del Pokémon principal que tengo. de hecho, lo que vamos a hacer es vale dadme un segundo, ¿eh? Que voy a mirar una cosa. Que quiero hacer una cosita. Vale, a ver. ¿A qué Pokémon tenemos? Tenemos a Cepic, ¿no? O algo así. ¿Y esto no tiene un buscador? Un ratatá. Pues aquí voy. Aquí voy. Estoy ya a punto de llegar al gimnasio. A ver. ¿No tiene buscador? Cekris, la página que nos pasaste con los cacharritos estos, con los sprites de los Pokémon. Va un poco meh. Sí, no te queda nada. Que sí, hombre. Que esto se hace rápido. No hay problema. Desgraciadamente, no. Es que el buscador es la clave, ¿eh? Bueno, chicos. Voy a ir TryHard y luego ya ponemos esto. Porque tampoco sé si este va a ser mi equipo definitivo, ¿eh? Nada, nada. Pasando. Luego lo pongo. Vale, a ver. El video emisor está sonando. Se ha conectado al video emisor. Skull, soy tu madre. ¿Cómo va todo por ahí? Espero que estés haciendo buenas migas con tu equipo Pokémon, que encuentres una buena muchacha y que te cases pronto, ¿eh? Tengo cosas que hacer, así que voy a colgar. De acuerdo, cuídate. Uy, ¿qué cosas tiene que hacer si está aquí? Por fin te pillo. Ya has llegado hasta aquí. Menuda sorpresa. Le voy a decir a la profesora Encina. Debe de estar de camino a Ciudad Grés. Así que aquí tienes otro regalito de tu señora madre. Ahora obedece a tu madre y póntelas, maldita sea. Skull ha recibido unas deportivas. Si te pones las deportivas, podrás ir a cualquier sitio en un santiamén. A ver, ahora escucha bien cómo se usan. Mantén pulsado el botón B para correr deprisa. Con estas deportivas irás como una bala por tu aventura. Las tenías guardaditas desde que te las compré y me las encontré mientras hacía la limpieza de la habitación que habías dejado destrozada hace un momento, maldito niño de mierda. Si es que ya lo digo yo siempre, hay que hacer limpieza más a menudo. Skull, que no se te olvide que tienes mucha gente que te apoya. Lo sabes, ¿verdad? Tienes muchos amigos y, por supuesto, tienes a tu madre que siempre está pensando en sus cosas. Así que ya sabes, no te preocupes demasiado y disfruta del viaje. Bueno, chicos, ya tenemos las deportivas y podemos correr porque todo el mundo sabe que sin deportivas nadie corre. Es imposible correr con zapatos que no sean deportivas. Ir en medio de un combate Pokémon entre entrenadores es imposible. Vale. Eh, quiero entrar aquí, pero no puedo mover esa piedra, maldita sea. ¡Uy! ¡Uy! ¡Un pajarito! ¡Eh, mío! Surbilín, ¿qué es lo que tiene que hacer? Surbilín tiene que luchar y Surbilín tiene que tirarle un placaje. Así, vamos suave, ¿eh? Vamos suave. Uy. Si le doy otro igual me lo cargo, pero bueno. Mala suerte. Pues sí, me lo cargué. Bueno, hemos subido de nivel. 32 puntos de XP. Como Windows. Skull ha encontrado una poción. Uf, me hacía falta, ¿eh? He comprado 10, pero me hacía falta una. Piri, 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 piri. ¿Qué hay aquí? Uy, un win out. Ay, no sé qué hacer, pero soy débil contra este. Vamos a sacar a... A la ratita. A la ratita de nivel 4 la vamos a sacar. Que me interesaría... No se puede cambiar a Surbilín. ¿Cómo? Bueno, pues ya está. Salpicadura. Me va a reventar, ¿eh? No ha tenido ningún efecto. Bueno, igual no me revienta. Otra vez. Voy a cambiar el orden de los Pokémon, chicos. Necesitamos subir de nivel a otros. Vamos a poner primero a ratita. A la ratita Argos. Vale. A ver. Ataque rápido. Chicos, ya ha hecho suficiente ratita, ¿eh? Luna Argos. Bueno, voy a sacar a este. Que este me da igual que muera. Porque no lo vamos a usar. Gulping. Venga. Gruñido. Uy, que me debilita. Que me debilita. Destructor. Aguantamos con él hasta que lo debilite, ¿eh? Que poquito le quito, ¿eh? Como me siga bajando el ataque no le hago daño, ¿eh? Vamos a sacrificar a este Poké. Lo siguiente que yo tiro es una Poké Ball, ¿eh? Oye. Venga ya Toma cachetada No me matas No me matas Los datos de Starly Se han registrado en la Pokédex Mote Sí mira El pájaro este como le gusta a Zekrix Ya tiene mote chicos Zekrix A ver Vamos a ver Vamos a organizar a mis Pokémitos Está bien así Porque va a salir primero la ratita Y aunque tendría igual que curarla ¿No? Que para eso he comprado tantas pociones Así está bien Como le gusta a Zekrix Qué fuerte Ahora voy a levelear No voy a capturar nada Oh Un pineco Uh Uh ¿Qué hago con esto? ¿Lo capturo o me lo cargo? Vamos a darle un placaje Lo primero Vale Le aguanto Le aguanto Tengo que subir a Ratatá Chicos Hay que matar a alguno Pum Pum Para adelante Uy Está protegiéndose Y he usado placaje Chicos ¿Qué hago con este? ¿Me lo cargo o lo capturo? Uy Uy Gente No puedo permitir esto Gulping El tanquecillo Captúralo Borre 3 Estado P El azar Ahora lo que sea Si Destructor se lo carga Uy Golpe crítico Golpe crítico Hell Hell ¡Suscríbete al canal! una pizquita de vida. Más fácil de capturar chicos es imposible. Pero es que no sale. Ostras, lo que está costando. ¡Ah! ¡Piri, piripiri! Lo tengo. Los datos de Pineco se han registrado en la Pokédex. Altura, peso, no sé qué. Muy bien. ¿Quieres ponerle un nope? ¿Un mote? Un nope. Un nope. Pues mira, este va a ser Luxrayboy. Vale, a ver. Hay que curar, ¿eh? Que para eso he comprado todas estas pociones. Me quedan cinco. Pues ya sabéis. Un último ataque y tiro Pokéball. Venga. ¡Quieto! ¡Atrápalo! Helfercat, muy buenas. Muchas gracias por escribir en el chat. Bueno. Eso de no tener límite de captura es el diógenes total, ¿eh? Esto es un problema. Quiero levelear, chicos. Togepi. Togepi, Togepi, Togepi. ¿Le ponemos mote? ¿Qué le ponemos a Togepi? Voy a poner huevón. Se ha enviado huevón a caja uno. Es que ya no me entran. Ya no me entran los Pokémon. ¡Hola, chapter! Find out. ¿Qué le ponemos a Xenon? ¡Pis por su propia casa! ¡Suscríbete a Xenon! ¡Suscríbete a Xenon! ¡Gracias! ¡Señor освículo para la salvación! ¡Suscríbete a Xenon! ¡Suscríbete a Xenon! ¡Suscríbete a Xenon! ¡Suscríbete a Xenon! Gracias por ver el video.